Esta masculinidad que vivimos es una máscara. Detrás de esa máscara hay personas frágiles, personas sensibles, personas que callan. Trabajamos por los procesos de reflexión y autocrítica para lograr un mundo más igualitario, más equitativo, que reconozca la diversidad y que nos permita vivir a todos, a todas y a todes en mismas condiciones de oportunidad y una vida digna y solidaria. Cuestionarnos desde la cotidianidad, lo que hacemos, la forma como nos relacionamos, en las relaciones de pareja, como pretendemos dominar o tener bajo nuestra subordinación a nuestras parejas. Desde lo más común, desde el momento en que salimos de la calle, desde el tema del acoso callejero, no se acaba solamente con un proceso, un curso de masculinidades. Va más allá de eso.